Hola, hoy aprenderás a hacer unos deliciosos tacos dorados estilo cuchipilla. Quédate. Lavar muy bien y desinfectar las papas. Ocupamos papas. Cinco papas para tres cuartos de lomo de puerco. Se pondrán a cocer las papas y el lomo juntos. Lo que queremos lograr es que las papas queden muy muy suavecitas al igual que la carne. Mientras está la carne haremos una salsa de jitomate. Pondremos a cocer varios jitomates. Para nuestros tacos necesitamos col. Vamos a rallar o lo vamos a picar finamente, finamente. Para la salsa ya cocida lo vamos a pasar a la licuadora y le vamos a agregar orégano. Y el tip es ponerle una taza de caldito de carne. Para la salsa. Las papas deben de quedar así de blanditas. Hay que pelarlas y machucarlas. Se mezcla la carne y la papa. Se agrega un poco. Se acomoda. Y se enrolla. Se pasa a freír en la manteca. Vamos a proceder al emplatado. Le agregamos col. Bastante. Le vamos a agregar chilito. Le vamos a agregar la salsita. Y cremita. Prueba este estilo. Compártelo para más recetas. Vamos a intentar la 80 vid. Para est brac developed. otras.